¡Aplausos! Por todo lo que recibimos sabiendo que eso es necesario para poder unirnos contigo Te damos gracias, te damos gloria porque has sido un fiel amigo Y en el proceso veo tu mano que me conduce por el camino Si tuviera que pagar lo bueno que has sido conmigo Y que cante mil canciones aunque digan que lo hago fino Por eso entrego mi vida y vivo agradecido Hasta que mis ojos cierren o en mi cuerpo no haya respiro Te damos gracias, te damos gloria por todo lo que recibimos Sabiendo que eso es necesario para poder unirnos contigo Te damos gracias, te damos gloria ¡Gracias!